Casa de España esta mañana en conferencia de prensa destacó los logros que esta organización sin fines de lucro ha realizado aquí en nuestro país Nicaragua y es que este próximo 11 de mayo Casa España cumple 50 años de fundación. El embajador de España ha acreditado en Nicaragua así como la junta directiva que la conforma están satisfechos por los lazos de hermandad entre la comunidad española, la nicaragüense y la de otros orígenes extranjeros. En este club además existe un dispensario que en conjunto con el Ministerio de Salud da atención a todas las personas de escasos recursos que habitan en los alrededores. También dieron a conocer el cronograma de actividades que a partir de este 11 de mayo tendrán en sus instalaciones como eventos deportivos, actos culturales, culinarios, entre otros.